Bueno, uno de los motivos de vernos hoy precisamente era este, que conocéis esa nueva directiva, ¿no? Como decía Carlos, pues hemos crecido mucho, ahora lo veremos, y eso nos ha obligado, pues el año pasado y el año anterior éramos cuatro o cinco a la directiva, y la verdad que con el volumen que estamos manejando a día de hoy sería prácticamente imposible manejar 80 libras, también entre cuatro personas, como estamos a avanzar. Tenemos la suerte de que tenemos mucha gente a quien sabe que hace el dietismo y se han sumado a la directiva y ahí estamos, pues, 20 personas que, como veis, pues, y buena falta nos hacen para manejar todo lo que estamos manejando. El principal problema que tenemos precisamente para ser tanta gente es coordinarnos bien, repartirnos bien las tareas y que no quede nada sin hacer, ¿vale? Bueno, habéis visto para que nos conozcáis a todos, luego al final se hubiéramos aquí otra vez para que ustedes no las caran, pero el principal problema que tenemos es ese precisamente, que somos mucha gente, hemos crecido mucho, y la directiva, pues, hemos crecido también, hay pocos clubes que tengan tantos directivos como tenemos nosotros, pero hace mucha falta gente para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, aparte de todo el ámbito deportivo en el que nos centramos, aparte de eso también nos centramos mucho en el compromiso social. Como decíamos antes, como comentaba Carlos, el evento que vamos a tener con Caritas ahora y sobre todo con UNICEF. Hemos ya dos años que mantenemos una muy buena relación con UNICEF, hemos hecho dos eventos con ellos, el año pasado la carrera del agua nos regalamos 2.000 y 5 euros, y este año hemos regalado casi 4.000 euros. Nos decía la presidenta Beatriz, la presidenta de aquí de Coruña, que es la carrera, de toda la Dice, la carrera en donde más se han recaudado aquí en Seattle. Están muy contentos con nosotros y nosotros con ellos. Tanto es así cuando lo habéis visto hace mes y medio cuando hicimos la carrera, que congregamos aquí a 1.500 personas, mucha gente. Tal fue así que al día siguiente nos llamó el presidente de Caritas de aquí de Sada, se puso un contacto con nosotros, llamó a Carlos, una vez que vio todo lo que movíamos y nos pidió que si podíamos echar una mano. Caritas nos está pasando muy mal y por supuesto que dijimos que sí. Y al día siguiente, pues eso, si la carrera fue el día 15, el día 16 empezamos a trabajar ya en el evento que vamos a hacer el día 16 y en el que esperamos recaudar un montón de elementos. Bueno, aparte de eso, pues colaboramos con la Casa de Ciudad Oleiros, donde tenemos algunos atletas que están viniendo a nuestras escuelas. Hemos colaborado en Andá y la Contrala de la Violencia de Xénero, que fue hace una semana, en el ámbito de la Mancomunidad de las Mariñas, con los consellos que forman parte de ella, y después, por supuesto, colaboramos con todos los eventos que se realizan aquí en el consello. El otro día nos comentaba la gente de la Mancomunidad, cuando hicimos este evento, que quedaba asombrados la capacidad de movilización que teníamos, porque había gente de todos los ayuntamientos, y al día siguiente, la primera reunión, fuimos los únicos que teníamos publicado en nuestra página web, en Facebook, en Twitter, en todos lados, y teníamos ya treinta y tantas personas inscritas, cuando algunos consellos o algunos otros organismos ni siquiera habían tenido tiempo de publicarlo. Se quedaron asombrados la capacidad de movilización que tenemos. Vamos a ver ahora por qué. Bueno, la presencia que tenemos en la red. Bueno, como decía Carlos, nos vimos obligados a ello, mantenemos una página web desde hace un montón de tiempo, pero hoy en día hay que estar en la red. Y hay que estar en la red, como decía Carlos, manejando 80 niños, manejando las inscripciones que estamos manejando, pues hace dos años, cuando éramos 10 o 12, trabajábamos con el boca a boca. Llamábamos a Pedro, el padre, oye Pedro, apúntame al niño para mañana, y Pedro apuntaba al niño, y éramos tres o cuatro, y nos acordábamos que hoy en día es inmanejable, es totalmente manejable con 80 niños. ¿Y cómo lo trabajamos en sus bonitos? A través de nuestra página web, la presencia que tenemos en Facebook, que tenemos más de 400 seguidores en Facebook, ahora veremos las visitas que tenemos en la página web, estamos en Twitter, estamos en Twenty, estamos en todos los foros, en la red de Galicia, y estamos, por supuesto, en Google, en donde podéis contactar con nosotros a través del correo de la red. Y cuando digo estar en la red, me refiero a estar activamente en la red, porque muchos de vosotros seguramente sois usuarios de Facebook, de Twitter, de un montón de aplicaciones, que nos dais de alta, y la mayoría de la gente, y está estadísticamente comprobado, que no acceden a algo diariamente. Entonces, una vez que estamos ahí, tenemos que manejarlo, tenemos que dar respuesta. No vale nada que estemos en Facebook, que la gente intente contactar con nosotros en Facebook, si nosotros no somos capaces de responder a esa gente. Entonces, con todos los que hicimos la directiva, nos hemos repartido, tenemos a Raúl y a Roberto y a Alberto, que son los que se encargan de toda la gestión de la red, y a través de eso, precisamente ese poder de movilización que tenemos en parte es debido a eso, porque realmente es que no tenemos más medios que eso. Y fijaos que todo lo que hay ahí es gratis. Todo eso es gratis. Ahora, saber manejarlo, sacar provecho, ya depende de nosotros. Pero cualquiera puede hacerlo. Lo único que exige eso es esfuerzo, trabajo y estar todos los días encima de eso, que es lo que estamos haciendo nosotros, precisamente con las tres personas que nos vamos. Es decir, si cualquiera quiere contactar con nosotros, entra a la página web, y ve que la página web hace un año que nos actualiza, al día siguiente no vuelve a entrar. Si va a buscar una información y esa información está, volverá a entrar. Y con mi Facebook pasa lo mismo. Mucha gente de los nuevos socios con la veremos han contactado con nosotros a través de Facebook. Le han contactado porque en el momento que han metido un mensaje le hemos contestado al día siguiente. Y para eso se necesita tiempo, gente. Precisamente eso es lo que tenemos. Vamos a ver ahora la evolución del club que comentaba Carlos. Fijaos. Esos son los niños. Empezamos hace dos años, este es nuestro tercer año, con 18 niños en las escuelas, el año pasado 45, y este año tenemos 80 niños. Ese es el número de socios. Pues lo mismo. 20 socios, 70 socios, y este año estábamos, estábamos por 110 socios, pero creo que ya estamos cercanos a los 120. Ojo, cuando hablamos de socios, nos estamos refiriendo a familias, unidades familiares. Sabéis que la cuota de socios son 20 euros al año por unidad familiar. Tenemos 110 familias, realmente, no son 110 socios. Lo cual es muchísima más gente. Pueden ser, ya de adelante, 440 personas que tenemos detrás de nosotros. Pensada. Yo creo que, para llevar solamente tres años, y con los medios que tenemos, fijaos que fundamentalmente nos apoyamos en la web. Porque es gratis. Simplemente por eso. Fijaos que 440 personas que tenemos detrás. Y esa es nuestra página web. Vamos por 62.000 visitas. La gente cada vez nos visita más. ¿Por qué? Porque cada vez que hacen, encuentran lo que están buscando. Pero para encontrar lo que están buscando, hay que mantenerlo actualizado. Eso exige un esfuerzo. Y para eso estamos en la directiva. Para prácticamente todas las semanas, o diariamente, actualizar la información. Sobre todo, esto es muy válido ahora, cuando hablemos del calendario, cuando los padres quieran ver a qué horas compiten sus hijos, cuándo son las próximas competiciones, saben que pueden entrar ahí, y ahí tienen toda la información. Eso es muy importante. Y con todo esto, es la capacidad de movilización que tenemos. A través de los medios sociales. Porque después no tenemos más medios. No hacemos campañas publicitarias, no metemos cuñas en radio, aunque de vez en cuando salimos por ahí. Nos basamos simplemente en eso, y es gratis. Es gratis. Simplemente es trabajo. Bueno, como os decía, a través de nuestra página web, voy a explicar en cuatro pasos cómo se hacen las inscripciones. Porque lo que decíamos antes, que antiguamente, hasta hace poco, hacíamos el boca a boca, ahora lo tenemos que hacer a través de la página web. Cuando hacemos una inscripción para una competición, como la que vamos a ir mañana, cuando tenemos 80 niños, no podemos hacerlo en el boca a boca, no podemos hacerlo ni siquiera por correo electrónico, con 80 correos electrónicos, es imposible manejarlo. Entonces lo hacemos a través de la página web. Hemos diseñado un sistema, ya lleva funcionando bastante bien el año pasado, y para los nuevos, y los que no sois tan nuevos, puedo entender que a mucha gente le cuesta mucho entrar en estos medios, sobre todo si no están acostumbrados, vamos a verlo muy fácil. En las pestañas de arriba, actualizamos siempre las nuevas competiciones que van apareciendo, a medio plazo. ¿De acuerdo? Tenéis ahí un ejemplo, que es el cross del Parque de los Meniles, que es el día 15 de diciembre, faltan 15 días, cuando pues ya lo tenéis ahí. Cualquiera de vosotros accede, pincha ahí, y se despliega esta otra página. Ahí tenéis el reglamento, y el link que os va a llevar directamente a las inscripciones. Podéis consultarle en los horarios, pincháis en ese link, y os aparece este formulario. En ese formulario, rellenáis los datos del niño, los datos del adulto, los datos de la persona que va a competir, le dais a enviar, y ya está. Así de fácil. Así de fácil. Y esto que para vosotros es tan fácil, a nosotros nos ahorra un montón de trabajo. Y además nos evita muchísimos errores, de otra forma, sería imposible que saliera todo bien. ¿Qué sucede? Que la gente que no está acostumbrada desconfía. No sé, habrá quedado bien escrito. De hecho, nos llaman muchas veces. Oye, mírame ahí, por favor, que le acabo de dar el botón, pero no estoy seguro si ha funcionado, si no ha funcionado. Bueno, pues tenéis la posibilidad de comprobarlo. En la página, en el lado derecho, tenemos la lista de preinscritos. Ahí lo veis, segundo cross, y caéis ahí, y automáticamente se abre el desplegable, podéis confirmar que la inscripción que hayáis hecho se ha hecho correctamente. Incluso podéis ver el resto de gente que está inscripción. ¿Vale? Esto que parece tan sencillo, tan sencillo y que lo es, nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo. Bueno, ahora vamos a dar paso. Bueno, todo esto, todo esto, todo esto es una parte importantísima para tener esa capacidad de movilización. Pero además de eso, además de eso, los niños tienen que querer hacer atletismo. Está muy bien que tengamos la página web, que todo el mundo pueda consultarla, pero si los niños no quieren venir, no le dicen a sus papás apuntan atletismo, al final todo esto no vale para nada. ¿Y por qué vienen los niños? Bueno, pues, aparte de tener a una persona que tenemos muchísima suerte de contar con ella como es Pedro, aparte del currículum que tiene, tiene una orden de atletismo con muchísima experiencia, muchísimos años trabajando con niños, aparte de todo eso, Pedro tiene algo más, ese sexto sentido, ese instinto especial que los niños en seguida detectan, que conectan con él y que se enganchan con él, que tiene esa capacidad de conectar con los chavales. Y tenemos la suerte de tenerlo. Y gracias a eso, que los niños, una vez que lo conocen, que vienen a entrenar, se enganchan y se quedan ahí. Y gracias a eso, gracias a que contamos con Pedro, pues, sumado a todo lo demás, es el motivo del éxito que estamos teniendo en estos tres primeros años. Vamos a ver ahora, nos va a comentar Pedro, la planificación de la activa, nos va a comentar cómo trabajamos, cómo trabajamos con los chavales, precisamente, a lo largo de todo el año. Y ahora damos paso a otro vídeo, en el que los protagonistas son los niños. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!